González Olechea, Ministro de Relaciones Exteriores, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Ministro. Buenas noches, Carla. Encantado de estar en tu programa. A usted, ¿qué le parece si vemos juntos? Lo invito a ver el siguiente reportaje que se ha trabajado con imágenes llegadas de Venezuela, imágenes recopiladas de ayer y hoy, para conocer lo último que viene sucediendo en el país. A propósito, la líder opositora venezolana, María Corina Machado, reapareció para encabezar una multitudinaria marcha contra Nicolás Maduro, desafiando así las amenazas contra su vida y la orden de arresto que se habría pedido contra ella y Edmundo González. Miles de venezolanos alrededor del mundo también se manifestaron contra la proclamación de Maduro como presidente reelecto. Vamos a verlo. ¡No tenemos miedo! 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 Hoy, el miedo está en otra parte, porque saben que hay ahí un país que decidió avanzar. Así, salió de la clandestinidad para encabezar una masiva manifestación contra la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto de Venezuela. Camuflada, reaparició María Corina Machado, por temor a su vida y ante amenazas de arresto de Maduro y del presidente de la Asamblea Nacional por el descontento del pueblo. Usted será el responsable directo, señor González Urrutia, y usted, señora Machado, y la justicia tiene que llegar. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Disparos. Los hielos están disparando, estamos ensacados. A la fuerza trataron de desplegarlos. Justo cuando llegaban a sus casas los detuvieron Era una marcha pacífica y ellos estaban haciendo todo Policía, colectivo Reprimiendo al pueblo Así cumplían con la orden Detener a todo el que se manifestaba Tenemos dos mil prazos capturados Y de ahí van para Tocorón y para Tocullito Máximo castigo Esta vez no va a haber perdón Horas antes, miles de venezolanos respondieron de esta manera a la marcha convocada por la oposición No somos criminales, somos ciudadanos que hemos venido a este reencuentro por un fraude electoral total Ya los venezolanos no tenemos miedo Después de seis días de brutal represión Prendieron que nos iban a callar, a temorizar o paralizar La presencia de cada uno de ustedes aquí Representa lo mejor de cada venezolano Esto muestra al mundo La magnitud de la fuerza Y lo que significa que vamos a llegar hasta el fin Desde las 10 de la mañana Los manifestantes tomaron las calles en medio de represalias Muchísimas gracias por su testimonio Pedimos justicia Pedimos que entreguen el poder La finalidad Defender los resultados de las elecciones del 28 de julio Exigir transparencia al Consejo Nacional Electoral Y pedir al pueblo resistencia El mundo sabe que pretende a la fuerza arrebatar ese resultado Que seis días después ya no entregaron ni una sola acta Que el periodo se venció Esto demuestra al mundo la magnitud de la fuerza Y lo que significa que vamos a llegar hasta el final Aunque algunos policías no frenaron a la población Pero no han sido los únicos en movilizarse En Estados Unidos Aquí hay una lucha y una solución Maduro se tiene que alargar para el mejor España ¡Madrid, escucha! ¡Húbrete a la lucha! ¡Madrid, escucha! ¡Húbrete a la lucha! ¡Fuera Maduro, dictador! ¡Fuera! México ¡Dios todopoderoso está con Venezuela! Países Bajos, Argentina, entre otros Se han sumado a la movilización opositora Y pedido la publicación de las actas Como también lo hizo la expresidente argentina Cristina Kirchner Por la democracia Por el propio legado de Hugo Chávez Que publiquen las actas Una petición a la que se ha unido España Francia, Italia, Alemania Países Bajos, Polonia y Portugal Mientras los venezolanos Apoyaban a Machado fuera del país Criticaban a quienes abandonaron Venezuela Una jornada de manifestaciones Luego que encapuchados destrozaran y robaran elementos De la sede del comando de la oposición Persecución y arresto Por parte del régimen a varios coordinadores Y testigos de centros de votación De 20 Venezuela ¿Y cómo tú te traes mi nombre? Porque nos tienen vigilados Porque nos tienen vigilados Esto lo voy a contar en las redes sociales A ver qué van a hacer ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? ¿Cuál odio? La ausencia del candidato Edmundo González Marcó la audiencia con la cual El Tribunal Superior de Justicia venezolano Dio el primer paso para validar la victoria de Maduro En respuesta al recurso de amparo que presentó Acatar y respetar la sentencia inherente al presente caso Y es que desde el 28 de julio Las protestas por el flaude electoral Se han concentrado Estamos de luto venezolano Porque te robaste las elecciones una vez más ¡El luto presidente! ¡El luto presidente! Arrestos irregulares ¡No! 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 En pantaletas ¿Cómo se la llaman aquí? La presencia de fuerzas represivas cubanas Vestidas con uniformes venezolanos Preparándose para reprimir protestas ¿Ustedes son venezolanos? No, cubanos Ah, yo creo Permiso, señores cubanos Porque venezolanos no son Tanquetas y motos en las calles Son parte del despliegue del régimen de Nicolás Maduro Que ha acabado con la vida de 17 personas Hay 11 desaparecidos Y más de mil venezolanos detenidos Así como decenas de heridos Crisis que mantiene avenidas bloqueadas Negocios cerrados Y poca movilidad Mientras Maduro Acusa a otros países vecinos De entrenar a los manifestantes Desconsuelo ¡No volvió a robar la libertad La sonrisa de ver a la familia! Y no verla por una tele Por no verla por un teléfono Y decirle cómo está Ya comiste ¡Queremos regresar a casa! Enojo y tristeza Es lo que invadió a los venezolanos En todo el mundo ¡Sáquen esta rata! ¡Sáquen esta rata! Es lo que dejó las elecciones venezolanas Que esperan un cambio después de 11 años Tenemos años 25 años luchando contra la dictadura Que hacemos un llamado A la comunidad internacional a que actúe Hoy fue evidente la derrota del desgraciado dictador Un resultado Por lo que líderes de la comunidad internacional Han expresado su rechazo Al proceso electoral Y reconocido a Edmundo González Como presidente venezolano ¡No tenemos miedo! 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 Como lo anunció